hola qué tal buenas hoy traigo este vídeo cortito donde vamos a ver cómo subir un carrusel a instagram o a facebook voy a utilizar para esto el instagram creator studio o el facebook creator y bueno que es algo a muchas personas puede parecer básico pero cuando estamos comenzando no es fácil la verdad entonces que nos quede el carrusel ordenado que no vayan y creamos una presentación como es este caso estoy creando algo sobre los modelos publicitarios pues se ve organizado pues voy a cerrar esto esto es en instagram creator studio entonces descartamos la aplicación vamos a hacer una publicación ahora para un carrusel como se hace vamos a crear publicación sección de noticias de instagram elijo la cuenta y bueno aquí voy a llamar llenar los elementos que pasa a la hora de antes de añadir el contenido yo por ejemplo mis presentaciones las creo en canvas vale y tú creas tu contenido vale y van a quedar las presentaciones así que pasa cuando creas en canvas una presentación así seguida puede ser en formato de instagram o facebook él te los exporta con números y si no es así cambiar el número pues que la 1 sea la 1 la 12 a la 2 así vas aquí para que no hace falta ya que lo importante es que quede así muy bien dicho esto vamos a añadir contenido subir archivos y fíjate que te pueden aparecer ver como iconos grandes pueden aparecer así generalmente están como iconos medianos para un poco más grandes ese botón botón derecho acá y ahora aquí la voltea corta esta parte de cuando gire esta cosa ahora y aquí vuelve a grabar de nuevo bueno ya las tenemos así vale entonces bueno si las tienes pequeñas la idea es seleccionarlas y de manera que seleccionas desde la 1 hasta la última y ya acá te quedan ordenaditas ya fenómeno bueno pues eso es todo muchísimas gracias y hasta pronto recuerda suscribirte y seguirme para más consejos de marketing y negocios online no olvides no olvides Gracias por ver el video.